Se está trabajando y en todas las cosas que los interesados presentan la votación, porque una estrella la de la votación es pública y es muy bien que está disponible, así que hay empresas que ya han presentado y algunas que están presentando. Y el Palomar, contamos con los Juan. Hola, la iniciativa Pilar, el ministro, fue presentada, ya tiene que analizar la Fuerza Aérea, que requiere una decisión de alto nivel del gobierno, para ver si le va a hacer lugar y si se va a necesitar, para permitir que esta empresa que ofreció un actir, 30 millones de dólares, ha sido una terminada exclusiva para operar los post, pero que es exclusiva para el lugar que opera, podría ofrecer al lado de otra empresa que opere. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, autoriza a fines de junio de 2017, a través de la resolución 408 barra 17, la operación de 56 rutas nacionales e internacionales para la empresa Fly Bondi desde la base militar del Palomar. A pesar de que a esa fecha todavía el Palomar no formaba parte del Sistema Nacional de Aeropuertos, ni estaba habilitado como un verdadero aeropuerto comercial de pasajeros. Fly Bondi fue la última en ser autorizada, estamos en cuenta que la audiencia pública fue en diciembre, la empresa Fly Bondi está avanzando, se está avanzando fuertemente en el proyecto del Palomar, donde en semanas no muy largas vamos a hacer algunos anuncios importantes, pero claramente todo nos diga que va a ser una alternativa. Fly Bondi en diciembre de 2016 se presenta a la audiencia pública con 6.000 dólares, o el equivalente a 100.000 pesos, sin aviones, sin experiencia previa. Fly Bondi es una empresa que pide operar 99 rutas desde la base militar de Palomar, que no es un aeropuerto. ¿Por qué piden operar desde acá? Para evitar el pago de las tasas aeroportuarias que habría que pagar, tanto en esa isa como en Aeroparque. La empresa Fly Bondi es creada unos meses antes de diciembre de 2016 por Gastón Parissier y Richard Glussman. Gastón Parissier es el socio local del CEO británico, que se presenta como fundador y dueño de Fly Bondi, Julian Cook. Ya estamos con Julian Cook, él es el presidente de Fly Bondi. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Por favor, bueno, a ver, ¿cuándo comienza la operatividad de la empresa y cuáles son las rutas que va a estar abarcando Fly Bondi? El primer vuelo comercial va a ser en noviembre y el primer avión va a ser con base en Córdoba, hasta Mendoza, hasta Bariloche, Iguazú, y después a partir de NEO estamos proyectando de empezar en el Palomar, acá en Buenos Aires. A su vez, Glussman es un ciudadano francés, residente en Argentina, que es socio del fondo de inversión Pegasus, en el cual compartía el directorio con el actual vicejefe de gabinete, Mario Quintana. A su vez, fue nombrado por el actual ministro de Ambiente, Rabino Berman, como miembro del directorio en la CUMAR, durante el cual trabajó durante el 2016 hasta que fue echado por incompatibilidades con sus otros cargos. También trabaja como vicepresidente del Banco Superviel, banco el cual actuó como colocador de obligaciones negociables de la concesionaria de autos de la familia del actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que es el que, hasta el momento, ha apañado esta idea disparatada de Flybondi de operar 99 rutas desde la base militar del Palomar. Cuando Julián Cook se entera que Macri gana las elecciones de 2015, le mandan un mensaje de texto a su socio argentino, Parisier, para ejecutar el proyecto de Flybondi. Gastón Parisier, a su vez, comparte una empresa de regalos empresariales, Big Box, con otro empresario argentino, Lucas Huerten, quien trabaja para el ORSNA. El ORSNA es el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual, en marzo de este año 2017, el CEO británico Julián Cook desestimó como una posible incompatibilidad por los nexos entre Huerten y Parisier, sosteniendo que la base militar del Palomar no forma parte del Sistema Nacional de Aeropuertos y, por ende, el ORSNA no tiene ninguna relación. Sin embargo, la última información que hemos logrado investigar nos indica que, entre noviembre y diciembre de 2017, el ORSNA, en el cual Huerten se desempeña, con diversas irregularidades incorporado a la base militar de Palomar para que comience a operar dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos en forma precaria con carpas desde diciembre de 2017 a más tardar enero de 2018. La continuación de la autopista Camino del Buen Aire es una obra fundamental para el área metropolitana de Buenos Aires. Va a conectar el acceso oeste con la Ruta 2, atravesando la autopista E6 a Cañuelas y convirtiéndose en el tercer anillo de circunvalación que va a rodear a la Ciudad de Buenos Aires. Esta obra va a potenciar el desarrollo de la región y facilitar el acceso al Puerto de la Plata y a los aeropuertos de Morón, El Palomar y Ezeiza. El acceso al Puerto de la Plata y a los aeropuertos de Morón, El Palomar y Ezeiza. Las obras han comenzado a fines de octubre de 2017 en forma absolutamente irregular, sin información pública, sin que haya siquiera un cartel de obra que informe quién ha encargado la obra, quién la está pagando, qué se está realizando o cuánto es el monto de la misma. A su vez, hay que decir que no ha habido ninguna licitación, ninguna publicación o resolución en boletín oficial alguno. Es decir, las obras se están desarrollando en la más absoluta clandestinidad y en forma totalmente ilegal. A pesar de las impugnaciones que realizaron diversos actores, la Junta Asesora, a cargo de dicha audiencia, que estuvo presidida por el Administrador Nacional de Aviación Civil, el ingeniero Irigoy, desestima las impugnaciones y dice que no forman parte ni de su potestad, sino que deberá ser evaluado a las objeciones a la base militar de Palomar como un aeropuerto con posterioridad por las autoridades competentes. Sin embargo, es el mismo Administrador Irigoy el que a fines de octubre de 2017 inicia el trámite ante el ORSNA para incorporar a la base militar de Palomar como parte del Sistema Nacional de Aeropuertos para que Flybondi pueda operar 56 rutas nacionales e internacionales desde esta base en Carpas. Como dato de color tenemos que decir que el CEO británico y que se presenta como dueño de Flybondi, Julian Cook, que a su vez dice que tiene una gran experiencia en el rubro aeronáutico, hemos podido averiguar que su mejor experiencia que ha tenido y la única es haber tenido una aerolínea low cost en Suiza que se llamaba Flybabu y la fundió. El 10 de mayo de 2017 caminó por el medio de la pista de la base militar de Palomar, se fotografió y la subió la foto a Twitter diciendo textualmente hoy estuve con el equipo de Flybondi recorriendo el aeropuerto del Palomar. Más allá de que el aeropuerto del Palomar no existe sino que lo que ven ustedes atrás mío como podrán observar es una base militar que es la base militar más importante del país, cuna de la aviación civil y sede de la Fuerza Aérea Argentina. ¡Patria sí, rebondinó! ¡Patria sí, rebondinó! ¡Patria sí, rebondinó! ¡Patria sí, rebondinó!